Esta copa de fútbol se ha convertido en una toda una tradición para los apasionados y por supuesto para los pequeñitos del Instituto Mártires 20 de Febrero, un evento que conjunta lo mejor del fútbol. Rogelio, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Muchas gracias Aline, con esto los invitamos a un breve corte informativo universitario. A continuación la sección de entrevista abordaremos un tema de suma importancia, el segundo foro Congreso Nacional 2013 sobre Sustentabilidad Capital Intelectual para el Futuro. Esto es Nuestro Tiempo.